Es que si, si es ahí. Creo que si es ahí. Pues no, no era aquí. Pues bueno, yo quiero salir por otro lado, pero no funcionó. ¡Suscríbete al canal! No sé cuánto habré tenido de vida, güey, para que me haya matado de una granada de impacto. ¡El defuso! El defuso está seguro. ¡Suscríbete! 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 ¡Me piñó! ¡Me piñó, güey! ¡Me piñó, güey! ¡No mames! ¡No mames, güey! Pero qué tal esa granada, eh Shaquille O'Neal Ahí te va, papá Acá pa' esta, papá Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Nah, güey Por eso dejé de jugar Rainbow Six, güey La neta, güey La neta, por eso dejé de jugar Rainbow Six, güey Nah, mames, güey Una de Three Point Basket Ja, 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 ja Por eso dejé de jugar Rainbow Six con Fizz Porque la verdad es que me toca acá de equipo, güey Nah, mames, güey Me toca acá de equipo así como que dices Güey, nah, mames, tan fácil O sea, güey, acabamos de empezar la ronda y ya te mataron Güey, nah, mames, güey, qué pedo ¿Cómo pudiste fallar esas balas? Es car... No Jejeje Muy buena, güey Uy, no mames, que bueno A ver si por lo menos ganamos esta ronda, güey A ver si por lo menos ganamos Mines flying out A ver si por lo menos ganamos A ver si por lo menos ganamos A ver si por lo menos ganamos Ay, Dios No me jodas, compadre ¿Cómo me abres ahí? Ay, no mames Me cago en todo Yo no traigo refuerzos ¿Por qué me abres ahí, puñetas? ¿Por qué me abres ahí? Me cago en todo No me jodas, no me jodas ¡Suscríbete al canal! ¡No mames ese güey! ¡Y se va! ¡Ay no mames! O sea, mientras van ganando tiene a toda madre güey ¡Pero güey! ¡Qué pedo con esto aquí! ¡No mames! ¡Suscríbete al canal! ¡No mames! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!